Buenas noches, nada, aquí en el backstage estamos con uno de los grandes, pero grandísimos, como Morodo, que otra vez más nos delita con sus grandes temas clásicos y de los que pegan, pero siempre ahí están marcando, marcando corazones y marcando almas. Decirte, Morodo, ¿qué tal la energía esta noche? ¿Cómo ha ido la cuestión? Pues la verdad es que justo lo estábamos comentando ahora con la banda, ¿no? Y bastante bien, nos lo hemos pasado bien, o sea, veníamos justo diciendo, a terminar el show, ¿qué tal te has sentido? Pues yo me lo he pasado bien, pues yo me faltaba un poquito de tal, pero mola, sí, pues yo tal, y todos contentos, ¿no? Y la verdad es que ha sido bastante buen rollo. Yo he habido momentos además que es que me lo estaba pasando muy bien en primera fila, había gente que la verdad me ha motivado totalmente, ¿no? En algunas situaciones, y la verdad es que ha habido bastante energía, bastante fuego y mucho buen rollo, la verdad, ha molado, ha molado mucho. Nosotros hemos sentido también ahí abajo esa energía, esa energía potente, ahí con tu banda. Hay que decir que siempre ahí compenetrando todos los músicos y tu voz, espléndida voz, que llega hasta el más allá. Decirte que ha sido una buena energía agradecerte tu estancia aquí otra vez en Mallorca, siempre serás bienvenido. Tienes tu casa, tu hogar, siempre te recibirá bien abierto. Y nada, por favor, si nos pueden mandar un saludo a nuestros amigos de Raíces Sonoras de Sputnik Radio, te agradecemos de corazón, man. Yo, como no, aquí en Moro de Stein, junto a mi hermano Mario, sí, mucho tiempo ya y un vigo para Raíces Sonoras desde Sputnik Radio, sí. Gracias. ¡Está genial! ¡Fuer un abrazo, Pamela! ¡Adiós, vamos! ¡Gracias!